¿Entonces estabas preocupado por mí? Ya te dije. Ok, estaba preocupado por ti, vine para acá, porque no me contestabas el teléfono ya, ¿ok? Ok, I get it. Pero de ahí a decir que no puedes estar sin mitas. No queremos. Todo el mundo en la casa te extraña, eso es lo que quería decir. Ok, mírame, I'm fine. O sea, ya te puedo decir, ya sabes que estoy bien. Get out. Yo vine de buenas a hablar contigo para ver si estabas bien y todavía sigues enojada conmigo. ¿Por qué me quieres sacar de tu casa? DJ, ¿qué hace este imbécil aquí? ¿Me vas a volver a traicionar? Ash, no se lo que pasa. ¡Pete, pete! ¡Lárgate a mí, que te alárgues! ¡Lárgate a ti! ¿En serio volviste a traer a tu hermana para que nos quede amado el maldito?